Yeah, yeah, yeah Hoy no es viernes, pero anda suelta como en los fines de semana Estaba viendo y viendo fotos del weekend en la romana Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la juca y te vas mañana Baby, los otros están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi, tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama, somos enemigos Baby, déjate llevar por el low No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones son los condones En ocasiones me pide que la jale por el pelo Aunque las extensiones caben en el suelo junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellaquita me salió la parcerita Aquí la espero con agua al diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita quiere chingarme hasta que me derrita Están mordidos por encima de ese lp Desde que te robe aquella vez por el rey Y yo por la romana Tanto te fue pa' los siete días a la semana Por eso están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice pa' ti tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Sin la cara por si alguien la delata El noviecito tira puya mordido Dile que no amenace que se eviten los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta ella misma lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un barretor pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te voy mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Bien y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Bebé las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low La asociación 290 piquete mi amor Make it walk Indicando fake Quivo parcerita Estamos como que muy calientico La asociación 290 piquete mi amor La asociación 1al Es un balacón 290 piquete mi amor Buscarseكم 290 piquete mi amor Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca y te vas mañana Baby los otros tan mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se cojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Baby déjate llevar por el low No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones son los condones En ocasiones me pide que la jale por pelo Aunque las extensiones caben en el suelo junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellaquita me salió la parcerita Aquí la espero con agua al diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita quiere chingarme hasta que me derrita Están mordidos por encima se le pego Desde que te robe aquella vez por el rey Y yo por la romana Tanto te fue pa' los siete días a la semana Por eso están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se cojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Sin la cara por si alguien la delata El noviecito tira puya mordío Dile que no amenace que se viste los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta ella misma lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un barretón pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te voy mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Bebé las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low La salvación 290 piquete mi amor Me quebo Indicando fake Quivo parcerita Vamos como que muy calientico Con los que Lo me fortaleанные Ya come Ya, ya Sulla ¡Hoy no hay pierna espero andas sueltas como en los fines de semana! Ya! ¡Yeah! Estaba bebiendo y viendo fotos del weekend en la romana Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la juca y te vas mañana Baby, los otros están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice, papi, tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero tengo ganas conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Baby, déjate llevar por el low No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones son los condones En ocasiones me pide que la jale por pelo Aunque las extensiones caben en el suelo junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellaquita me salió la parcerita Aquí la espero con agua al diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita quiere chingar más hasta que me derrita Estamos líos por encima de CLP Desde que te robe aquella vez por RD Y yo por la romana Tanto te fue pa' los siete días a la semana Por eso estamos líos Porque tú te escapas conmigo Me dice pa' ti tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Si la cara por si alguien la delata El noviecito tira puya mordío Dile que no amenace que se eviten los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta ella misma lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un bareto pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te voy mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Baby las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low-key La salvación 290 piquete mi amor Make it walk Indicando fake Que vivo parcerita Estamos como que muy calientico Si o que En los guías Ay, 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 ay Maldolote y Missy baby Yeah, yeah Yeah Hoy no es viernes pero anda suelta como en los fines de semana Estaba viviendo y viendo fotos del weekend en la romana Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca y te vas mañana Baby los otros están mordidos porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va si no estamos en la cama somos enemigos Baby déjate llevar por el low No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones son los condones En ocasiones me pide que la jale por pelo aunque las extensiones Caben en el suelo junto a los mahones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellaquita me salió la parcerita Aquí la espero con agua al diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita quiere chingarme hasta que me derrita Está mordido por encima se le pide que te robe aquella vez por el red Y yo por la romana Y yo por la romana tanto te fue pa' los siete días Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Si la cara por si alguien la delata El noviecito tira puya mordido Dile que no amenace que se eviten los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta ella misma lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un baretor pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca y te voy mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Baby las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low La salvación 290 piquete mi amor Make it walk Indicando fake Kivo parcerita Estamos como que muy calientico Si o que En los guía No sé si tomo que muy calientico Puto al Anal Gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te vas mañana Baby, los otros están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice, papi, tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se cojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama, somos enemigos Baby, déjate llevar por el low No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones Son los condones, en ocasiones Me pide que la jale por pelo Aunque las extensiones caben en el suelo Junto a los maones Es calladita, pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo, qué bellaquita Me salió la parcerita Aquí la espero con agua, el diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita Quiere chingar más hasta que me derrita Están mordidos por encima del LP Desde que te robé aquella vez por RD Y yo por la romana Tanto te fue pa' los siete días a la semana Por eso están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice pa' ti tengo ganas Que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se cojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Sin la cara por si alguien la delata El noviecito tira puya mordío Dile que no amenace que se eviten los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta y a mí me lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un barretor pero quiere que la prenda Yeah Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te vas mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas y uno que chingue Como tú nunca habías conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Baby las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low g La salvación 290 piquete mi amor Me quebo indicando fake Quivo parcerita Estamos como que muy calienticos Si o que En los guías Vuelto a la timesis baby Yeah, yeah Yeah Hoy no es viernes pero anda suelta como en los fines de semana Baby déjate llevar por el low g Estaba viviendo y viendo fotos del weekend en la romana Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te vas mañana Baby los otros están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Baby déjate llevar por el low g No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones son los condones En ocasiones me pide que la jale por pelo aunque las extensiones acaben en el suelo junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se encojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Sin la cara por si alguien la delata El noviecito tira puya mordío Dile que no amenace que se eviten los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta ella misma lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un bareto pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te voy mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Bebé las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low La asociación 290 piquete mi amor Make it walk Indicando fake Quivo parcerita Estamos como que muy calientico Que no se lo haces Que no se lo haces Es lo que Que no te quiero Que no se lo haces No te quiero No se lo haces No me lo haces ¿Qué? No te quiero Que no te quiero Siempre habla, pero es que le gusta Como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la juca Y te vas mañana Baby los otros tan mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se cojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra Y las municiones son los condones En ocasiones me pide que la jale por pelo Aunque las extensiones caben en el suelo Junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellaquita me salió la parcerita Aquí la espero con agua al diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita Quiere chingarme hasta que me derrita Están mordidos por encima de ese lp Desde que te robé aquella vez por el red Y yo por la romana Tanto te fue pa' los siete días a la semana Por eso están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dices pa' ti tengo ganas Que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Sin la cara por si alguien la delata El noviecito tira puya mordido Dile que no amenace que se eviten los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta ella misma lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un bareto pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te voy mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Quiero cinco ganas conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Baby las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el lowkey La salvación de los noventa piquete mi amor Make it walk Indicando fake Quivo parcerita Estamos como que muy calienticos Si o que En los guías Vuelto a la team music baby Yeah, yeah Yeah Suena Hoy me viene esperando a suelta como en los fines de semana Baby déjate llevar por el lowkey Estaba viendo y viendo fotos del weekend en la romana Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la juca Y te vas mañana Baby los otros están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Baby déjate llevar por el lowkey No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones son los condones En ocasiones me pide que la jale por el pelo Aunque las extensiones caben en el suelo junto a los mahones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellaquita me salió la parcerita Aquí la espero con agua, el diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita Quiere chingarme hasta que me derrita Están mordidos por encima de CLP Desde que te robe aquella vez por RD Y yo por la romana Tanto te fue pa' los siete días a la semana Por eso están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice pa' ti tengo ganas Que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Más somos enemigos Me dice tú en el World Star Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Sin la cara por si alguien la delata El noviecito tira puya mordido Dile que no amenace que se viste los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta ella misma lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un barretor pero quiere que la prendas Yeah Tienes libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te voy mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Bebe las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low La salvación 290 piquete mi amor Me quebo Indicando fake Quivo parcerita Estamos como que muy calienticos Si o que En los guías Vuelto el último sí baby Yeah, yeah Yeah Hoy me pierdo esperando a suelta Como en los fines de semana Bebe déjate llevar por el low Yo estaba bebiendo y viendo fotos del weekend En la romana Pero que yo soy un cabrón Porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te voy mañana Baby los otros están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Que chingue como tú Yo no la he conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Baby déjate llevar por el low Y no te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones Son los condones En ocasiones me pide que la jale por pelo Aunque las extensiones Acaben en el suelo junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellaquita Me salió la parcerita Aquí la espero con agua al diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita Quiere chingar más hasta que me derrita Están mordidos Por encima se le fue Desde que te robé aquella vez por RD Y yo por la romana Tanto te fue pa' los siete días a la semana Por eso estamos líos Porque tú te escapas conmigo Me dice pa' ti tengo ganas Que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Si la cara por si alguien la delata El noviecito tira puya mordido Dile que no amenace que se eviten los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta ella misma lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un bareto pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la boca Y te va mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Bebé las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low La asociación 290 piquete mi amor Me que voy Indicando fake Kivo parcerita Estamos como que muy calienticos Si o que El low gear El dolo de mi music baby Yeah, yeah Yeah Hoy me pierdo esperando a suelta Como en los fines de semana Bebé déjate llevar por el low Estaba viviendo y viendo fotos del weekend En la romana Pero que yo soy un cabrón Porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la boca Y te va mañana Baby los otros están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Que chingue como tú Yo no la he conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Bebé déjate llevar por el low No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones Son los condones En ocasiones me pide que la jale por pelo Aunque las extensiones Acaben en el suelo junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellaquita Me salió la parcerita Aquí la espero con agua al diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita Quiere chingar más hasta que me derrita Están mordidos por encima de CLP Desde que te robé aquella vez por RD Y yo por la romana Tanto te fue pa' los siete días a la semana Por eso estamos líos Porque tú te escapas conmigo Me dice pa' ti tengo ganas Que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Sin la cara por si alguien la velata El noviecito tira puyas mordidos Dile que no amenace que se eviten los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta ella misma lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un bareto pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la boca Y te va mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Bebé las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low La salvación 290 piquete mi amor Me quebo Indicando fake Quivo parcerita Estamos como que muy calientico Si o que El low gear Vuelto a la timersi baby Yeah, yeah Yeah Suena Hoy me viene esperando a suelta Como en los fines de semana Bebé déjate llevar por el low Estaba viviendo y viendo fotos del weekend en la romana Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te vas mañana Baby los otros están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Que chingue como tú Yo no la he conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Bebé déjate llevar por el low No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones son los condones En ocasiones me pide que la jale por el pelo Aunque las extensiones caben en el suelo junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Y hablo que bellaquita me salió la parcerita Aquí la espero con agua, el diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita, quiere chingarme hasta que me derrita Están mordidos por encima se le pego Desde que te robé aquella vez por el red Y yo por la romana Tanto te fue pa' los siete días a la semana Por eso están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice pa' ti tengo ganas Te chingé como tú, yo no la he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Si la cara por si alguien la delata El noviecito tira puya mordido Dile que no amenace que se eviten los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta y a mí me lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un barretor pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Quiero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la boca Y te voy mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Baby las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low La salvación 290 piquete mi amor Me que voy Indicando fake Quivo parcerita Vamos como que muy calientico Si o que En los guías Vuelto a la timbisi baby Yeah, yeah Yeah Hoy no es bien no espero anda suelta Como en los fines de semana Baby déjate llevar por el low Estaba viendo y viendo fotos del weekend en la romana Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la juca Y te voy mañana Baby los otros están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Que chingue como tú Yo no la he conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Baby déjate llevar por el low Y no te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones Son los condones En ocasiones me pide que la jale por pelo Aunque las extensiones acaben en el suelo Junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellaquita Me salió la parcerita Aquí la espero con agua al diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita Quiere chingarme hasta que me derrita Están mordidos por encima de CLP Desde que te robe aquella vez por RD Y yo por la romana Tanto te fue pa' los siete días a la semana Por eso están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice pa' ti tengo ganas Que chingue como tú Yo no lo he conocido Pero se cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Sin la cara por si alguien la delata El noviecito tira puya mordío Dile que no amenace que se eviten los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta y a mí me lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un bareto pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te vas mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Bebé las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low La salvación 290 piquete mi amor Me que wow Indicando fake Quivo parcerita Estamos como que muy calientico Si o que El low El dolor de music baby Yeah, yeah Yeah Hoy no es viernes pero anda suelta Como en los fines de semana Bebé déjate llevar por el low Estaba viendo y viendo fotos del weekend en la romana Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te voy mañana Baby los otros están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Que chingue como tú Yo no la he conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Baby déjate llevar por el low No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones son los condones En ocasiones me pide que la jale por el pelo Aunque las extensiones caben en el suelo junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellaquita me salió la parcerita Aquí la espero con agua al diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita quiere chingarme hasta que me derrita Estas mordidos por encima se le pez Desde que te robe aquella vez por el rey Y yo por la romana Tanto te fue pa' los siete días a la semana Por eso estas mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice pa' ti tengo ganas Que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Si la cara por si alguien la delata El noviecito tira puya mordido Dile que no amenace que se evite los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta ella misma lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un barretón pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te voy mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Bien y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Bebé las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low La salvación 290 piquete mi amor Make it walk Indicando fake Quivo parcerita Estamos como que muy calientico Me conozco y ok Jejejejejeje J��라고요 Carden blessings Don policy in beauty baby Yeah, yeah Yeah Hoy no es viernes pero anda suelta como en los fines de semana Estaba viviendo y viendo fotos del weekend en la romana Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la juca y te vas mañana Baby los otros están mordidos porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va si no estamos en la cama somos enemigos Baby déjate llevar por el low No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones son los condones En ocasiones me pide que la jale por pelo aunque las extensiones Caben en el suelo junto a los mahones Es calladita pero es atrevida tu tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellaquita me salió la parcerita Aquí la espero con agua al diablo que me salió la parcerita Y ya no la he conocido Y ya no la he conocido Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y ya no la he conocido Y ya no la he conocido Y ya no la he conocido Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va si no estamos en la cama somos enemigos Baby las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low g La asociación 290 piquete mi amor Make it walk Indicando fake Kivo parcerita Estamos como que muy calientico Si o que El low g El dolo de music baby Yeah, yeah Yeah Hoy no es viernes pero anda suelta como en los fines de semana Baby déjate llevar por el low g Estaba viviendo y viendo fotos del weekend en la romana Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca y te vas mañana Baby los otros están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va si no estamos en la cama somos enemigos Baby déjate llevar por el low g No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones son los condones En ocasiones me pide que la jale por pelo aunque las extensiones Acaben en el suelo junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellaquita me salió la parcerita Aquí la espero con agua al diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita quiere chingar más hasta que me derrita Esta mordido por encima se le pez Desde que te robe a aquella vez por el red Y yo por la romana Tanto te fue pa' los siete días a la semana Por eso esta mordido Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va si no estamos en la cama Más somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Sin la cara por si alguien la delata El noviecito tira puyas mordíos Dile que no amenace que se eviten los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta ella misma lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un baretor pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la boca Y te veo mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Bebe las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el Loggi La asociación 290 piquete mi amor Me que voy Indicando fake Que vivo parcerita Estamos como que muy calientico Si o que El Loggi Primero 5 Hoy me vienes pero anda suelta como en los fines de semana Baby déjate llevar por el Loggi Estaba viviendo y viendo fotos del weekend en La Romana Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la juca Y te voy mañana Baby los otros tan mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero tengo ganas conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Baby déjate llevar por el lobo No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones Son los condones en ocasiones Me pide que la jale por pelo aunque las extensiones Acaben en el suelo junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellaquita me salió la parcerita Aquí la espero con agua al diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita Quiere chingar más hasta que me derrita Están mordidos por encima de CLP Desde que te robé aquella vez por RD Y yo por la romana Tanto te fue y pa' los siete días a la semana Por eso están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice pa' ti tengo ganas Te escapas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama No somos enemigos Se pone caliente cuando se arrebata Y si yo no estoy solita se maltrata Le digo manda una foto y se retrata Sin la cara por si alguien la delata El noviecito tira puyas mordíos Dile que no amenace que se eviten los líos Es española y me dice tío Como tú ningún otro me lo ha metido Si me ve tranquilo enseguida me provoca Y comienza a hacerme maravillas con la boca Como es inquieta ella misma lo coloca Y al ratito grita como loca Si chingamos no me quito las prendas No es un bareto pero quiere que la prenda Tiene libre la agenda Y me escribe moro y quiero que te vengas Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Y te vas mañana Baby los demás están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice papi tengo ganas Y uno que chingue como tú nunca había conocido Pero sin cojones conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama somos enemigos Baby las instrucciones son simples Solo déjate llevar por el low La salvación 290 piquete mi amor Make it walk Indicando fake Que vos parcerita Estamos como que muy calientico Si, ya te digo ¿sí o qué? Jejeje Eloy El Vuelto a let the music baby 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 Vuelto a let the music baby